Yo no te colpo ni te desprecio Por lo que has hecho con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa Yo soy culpable por por día de ti Yo no te colpo ni te desprecio Por lo que has hecho con mi corazón Yo soy culpable de lo que pasa Yo soy culpable por por día de ti Yo que pensaba que tú eras buena Yo que pensaba que eras sincera Tú eres tan buena, tú eres sincera Eres malvada y te regresará Amigo! Ya es veces yo te he preguntado Que me dijeras toda la verdad Pero más tuve tu egoísmo Amor, fin, 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 franco y amor Ya es veces yo te he preguntado Que me dijeras toda la verdad Pero más tuve tu egoísmo Amor, fin, 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 franco y amor Ahora ya lo ves, todo se acabó Ahora ya lo ves, todo se acabó Todos perdimos en este juego Moneta falsa, dicha marcada ¡Viva! ¡Adiós! Esta hermosa canción para los amantes esposos ¿Por qué me enamoré de ti? 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 La luna no fue culpable y tus ojos la razón No fue culpa de tus besos sino de tu corazón Si yo hubiera sospechado que enamorarse así No me hubiera enamorado y mucho menos de ti No hubiera enamorado y mucho menos de ti Te quiero con todo mi corazón ¿Por qué me enamoré de ti? 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 No hubiera enamoré de ti No hubiera enamorado y mucho menos de ti No hubiera enamorado y mucho menos de ti No hubiera enamorado y mucho menos de ti No hubiera enamoré 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 de ti